Me llamo Sklenka Daria, autor Gabriel García Márquez. Si supiera, si supiera que esta fue la última vez que te veo salir por ese puerto, te daría un abrazo, un beso, te llamaría un nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de las palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estas son las últimas minutos que te veo. Quería, te quiero. Y no asumirar tontamente que ya lo sabes. Siempre hay una mañana en la vida. No da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda. Me gusta decirte contenta, te quiero. Que nunca te olvidaré. No da otra oportunidad. No da otra oportunidad. No da otra oportunidad.